¡Torcero! ¿Se acudan la orden de la posición? ¡Vámonos! ¿Qué sigue? A ver... ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Tiro! ¡Bien! ¡Al fin! Un obsequio por parte de Malta para tu perro. ¿Tienes perro? ¿Qué perro tienes? Un ladrador. ¿Edad? Un mes. ¡Ah, perfecto! Este es un alimento de cachorro y te va a hacer muy bien. ¿Ok? ¡Felicidades! ¡Perro para ti! ¡Vámonos! ¡Otro! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Otro! ¡Échale! ¡Ay, molado! ¡Denme otro premio, por favor! ¿Otro? ¿Ven? ¿Cómo te llaman? Irvin. Irvin. Muy bien. Le diste gol. ¿Qué perro tienes, Irvin? Un alpanel de inventario. ¡Ah, qué bien! ¿Qué edad tiene? Dos. Un año. ¡Denme, por favor! Alimento. ¡Pásale por tu premio, Irvin! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Aplausos al campeón!